1, 2, 1, 2, 3 Así el amor desapareció En el olvido Tanto trozos de un corazón Que quedó en el camino Y los momentos Que un día fueron mi alegría Pues son cenizas que se esparcieron En el adiós Ya no es tu aroma el que respiro Ya no es tu cuerpo el que acaricio Mis brazos ya no te arropan Mis labios ya no te nombran Ya no te busco en mis desvelos Ya no te encuentro en mis sueños Mis ojos ya no lloran tu ausencia Mi cuerpo ya no te implora Porque ahora duermo con el frío Que dejaste en nuestra cama Porque la soledad me llama Con un beso en las mañanas Porque el oscuro silencio De la noche que se cuela en mi ventana Alivia mi dolor Y ahora tu ausencia es Mi felicidad Chúpate con amor ¡Eso es! ¡Suscríbete! Y ahora tu fu von La moneda Mente para poder ar Dios Ya no es tu aroma el que respiro, ya no es tu cuerpo el que acaricio Mis brazos ya no te arropan, mis labios ya no te nombran Ya no te busco en mis desvelos, ya no te encuentro en mis sueños Mis ojos ya no lloran tu ausencia, mi cuerpo ya no te implora Porque ahora duermo con el frío que dejaste en nuestra cama Porque la soledad me llama con un beso en las mañanas Porque el oscuro silencio de la noche que se cuela en mi ventana Alivia mi dolor y ahora tu ausencia es mi felicidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!